Desde hace 10 años, en la colonia Cerro del Marqués no hay abasto suficiente del servicio de agua o no tienen acceso. Raciel Flores Quijano, académico de la Facultad de Química de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, advirtió que el servicio de agua potable y alcantarillado podría tener un encarecimiento en la próxima década. Esto se debe al crecimiento de la población, pues argumentó que a mayor cantidad de personas la demanda del servicio del agua aumenta. Un aumento en la demanda del servicio podría afectar a la calidad del agua, pues en la actualidad el agua potable que utiliza en la ciudad de Puebla tiene algunos defectos por las sobrecargas de sales, minerales y sulfuros. Además, en algunos puntos de la ciudad no son abastecidos correctamente como es el caso de la colonia Cerro del Marqués, al norte de la capital de Puebla, donde los vecinos mantienen una huelga de pagos en contra de la empresa Agua de Puebla para Todos, por las carencias del servicio. Al respecto, Flores Quijano recomendó reutilizar el agua y reducir el uso de 100 litros diarios por vivienda.